La oleada de robos a famosos en sus casas o en los hoteles donde se hospedan sigue aumentando. Esta vez, el jugador del EFE. C Barcelona, Jordi Alba, ha sido la víctima. C Barcelona, Jordi Alba. Los ladrones desvalijaron la residencia y llegaron a acceder a la caja fuerte, la cual no consiguieron forzar. Los mozos de escuadra se encuentran investigando actualmente el suceso y todavía no se ha confirmado si robaron algún objeto de valor. Romarei Ventura y Jordi Alba junto a su hijo Piero lo que sí se sabe es que no hubo violencia por parte de los asaltantes y tanto la mujer como el hijo de Jordi Alba se encuentran en perfectas condiciones. El futbolista se enteró de lo sucedido al finalizar el enfrentamiento de la Champions y voló a casa para reencontrarse con su familia. Aún no se ha pronunciado en las redes sociales sobre el suceso ocurrido, pero según se ha publicado el jugador y su familia están tranquilos y esperan la valoración de los mozos. Oleada de robos en el EFE. C Barcelona este sería el tercer asalto a la residencia de un jugador del EFE. C Barcelona en 2018. En enero el delantero Luis Fárez sufrió un robo en su residencia de Castelldefels en el que ocho asaltantes entraron en la casa y robaron joyas y numerosos objetos de valor. Cinco meses después fue la casa de Piqué y Shakira a la que fue asaltada por un grupo de ladrones que desvalijaron la habitación del matrimonio. Punto. En ambos casos los propietarios se encontraban fuera de las viviendas en el momento del robo, por lo que ninguno de ellos sufrió daño alguno.